El Poder Ejecutivo está tomando esta segunda opción de aumentar la asistencia financiera, bajar la tasa de los pasivos del 7.5% al 6%, con la posibilidad de que el directorio de la Caja siga bajando posteriormente a dos años de vigencia de la ley. Después también presentamos un artículo que tiene que ver con el reenganche, para que aquellos que hacen declaración de no ejercicio en la Caja de Profesionales puedan tener un estímulo para volver a la Caja, pueden hacerlo a través de una categoría inferior a la cual estaban tributando, y algunos otros artículos para darle facilidades de pago a aquellos que tienen atrasos y tienen adeudos. Estas modificaciones fueron incorporadas por parte del Poder Ejecutivo al proyecto de ley, por lo tanto el Partido Colorado está en condiciones de acompañar el proyecto de ley, teniendo en cuenta que si esto no es votado este año, para el año 2025, la situación va a ser mucho más complicada. Con Cabildo Abierto habían algunas propuestas en las cuales teníamos alguna sintonía, ellos también estaban de acuerdo con bajar la tasa sobre los jubilados, ahora están pidiendo algunas cosas más, y esas son las cosas que se están discutiendo. Veremos las próximas horas, creo que no se está tan lejos, pero dependerá también de la buena voluntad de Cabildo de entender que tenemos que darle una sustentabilidad a la Caja y que la Caja tiene que seguir pagando jubilaciones y pensiones, y esto es lo más importante.